La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, saludar a su rector, tu compañero Giuseppe Casio, sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Hemos querido, a propósito, hacer este acto acá que nos llena del espíritu fortalecedor de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, una universidad que tiene un alto prestigio nacional e internacional y que han pasado más de 200.000 funcionarios y funcionarias en este Templo del Saber, porque antes decían, un ser sin estudio es un policía. Ahora tenemos nuestros policías profesionales, capacitados, entrenados, con posgrado, con doctorado, para atender todas las amenazas diarias al orden interno y a la paz social. Quiero saludar a los viceministros, directores generales presentes y nuestros queridos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental que están allá arriba, nuestros queridos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Saludar con nuestro especial afecto al general de división, Carlos Pérez Humpeda y al general de brigada, Helio Estrada Paredes. Dentro de la desestabilización permanente que está siendo sometida en nuestra patria, la patria de Bolívar. Dentro del asedio permanente, una revolución bolivariana asediada simplemente por querer ser libre, simplemente por querer ser independiente, simplemente por querer ser soberano, viene siendo asediada desde que el comandante supremo Hugo Chávez creó la revolución bolivariana. que es la revolución del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Un gobierno que invierte más del 70% en inversión social y que no conviene estas fuerzas progresistas que se vienen gestando a ningún imperio. Y hemos venido en una escalada superior de violencia, de golpes y contragolpes, atendiendo todas las amenazas al orden interno y a la paz social. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es una institución clave en la garantía de la paz. Pero, por supuesto, para que haya paz tiene que haber justicia. y yo solo no soy el ministro de Relaciones Interiores, soy el ministro de la Justicia y de la Paz. La Policía Nacional Bolivariana nació al calor del pueblo, sueño del comandante supremo Hugo Chávez, para ser una policía de acercamiento, de proximidad con el pueblo, de llevar juntos las necesidades de las comunidades organizadas, de servir de articulador para resolver los problemas y atender diariamente todas las amenazas al orden interno y a la paz social. Y que estos más de 36.000 hombres que tenemos desplegados a lo largo y ancho del territorio han demostrado su lealtad, su valentía, su arrojo en el servicio de la patria, en el respeto a la constitución, en el respeto a las leyes. Que todos los días abandonan su familia, sus hijos, sus hijas, y salen a defender, a proteger y a servir a nuestro pueblo, como lo dice su lema. Son vilipendiados, señalados, como violadores de los derechos humanos. Déjenme decirle que en otra hora cualquier manifestación violenta como la que ha habido en meses anteriores, en días anteriores, hubiesen habido miles de muertos. O es que se nos olvidó el Caracaso en el 89, que en 48 horas hubo 3.000 muertos. Nuestras fuerzas policiales se encuentran capacitadas, entrenadas para atender actuaciones de orden interno y garantizar la paz, la paz del pueblo de Venezuela. Aquellos que pretenden las vías violentas para asumir el poder, comandante supremo Gochávez dio un golpe de Estado en 1992 y después en el 2002 lo secuestraron. Pero con coraje, con valentía y con cuatro pares de bola asumió su responsabilidad. No se fue a ningún otro país ni se fue huyendo ni pidiendo asilo a la embajada. Y ahora este payaso mayor sale declarando que va a continuar su conspiración para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro desde una embajada. Y perdonen mi ignorancia pero no entiendo esto. En calidad de huésped. O sea, no está, no pido asilo, está en calidad de huésped. Tipo hotel. Y que va a dirigir su conspiración desde una embajada. Son una pandilla de vendepatria, cobardes. Y aquellos que fueron engañados o que se prestaron para seguir el juego, ahí están, de embajada en embajada. Los militares golpistas pidiendo asilo y no lo aceptan en ninguna parte. Esa operación libertad se convirtió en operación condón. Ahí están, de embajada a embajada, igual los que se fueron para allá, para Colombia, el 23 de febrero. se lo están sacando de Colombia. No se dejen manipular, muchachos y muchachas. Nosotros, cuando hicimos un juramento, como el que acaba de hacer el general Estrada Paredes, nuevo comandante de la Policía Nacional Bolivariana, ahí juró delante del estandarte recibirlo con honor y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Oese la patria que ellos quieren. Tira la piedra y esconde la mano. Ahora dicen que no dieron ningún golpe de Estado, que era una manifestación pacífica. No tenemos 13 funcionarios policiales y militares heridos por armas de fuego. Dos de ellos graves. No tienen escrúpulos. Esos hombres, ese hombre como el comandante Hugo Chávez, es el que quien hay que seguir porque tiene la autoridad moral, porque asume responsabilidades. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y aquí, desde esta tribuna, alertamos a todos los funcionarios públicos, a los funcionarios policiales y nuestros compañeros de arma. no se dejen engañar de esa operación psicológica haciendo ver que hay una conspiración interna o que las altas autoridades están conspirando para sacar al presidente Nicolás Maduro y que no nos planifica y nos está ejecutando una operación psicológica de engaño del Imperio norteamericano acompañado acompañado de estos serviles vendepatrias y cobardes para confundirnos, para crear desconfianza, para desconfiar hasta de nuestra sombra. No nos dejemos engañar. Hoy más que nunca estamos apiñados como una unidad monolítica al servicio del pueblo de Venezuela para seguir garantizando la paz, el orden, el sosiego que es nuestra principal misión. Por eso pues que hoy es un día muy importante hoy en el día de la Cruz de Mayo damos este paso importante de transición que no es más que la vida del buen soldado. Los que estamos en esta carrera hoy estamos mañana no. Pasamos por un trajinar de nuestra vida profesional y en cualquier momento nos toca partir hacia otro destino a asumir nuevas responsabilidades. Ese es el camino del general de división Carlos Pérez Ampueva quien va a cumplir nuevas responsabilidades como general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a quien hago un reconocimiento público por su esfuerzo dedicación compromiso y como se premia a nuestros hombres con una condecoración del Padre Bolívar. Así se premia a los hombres leales. y damos paso a otro compañero que inicia su trabajo al frente del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana nuestro compañero general de brigada Elio Estrada Pared quien conozco desde cadete de la academia militar conozco toda su trayectoria profesional los conozco a todos porque fui instructor de la academia militar de la Guardia Nacional Bolivariana por muchos años hombres valientes hombres leales que es lo que necesita la patria en estos momentos de coyuntura difícil no olviden que el comandante Hugo Chávez nos dejó un testamento político que es la ley del plan de la patria ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro pero nos dejó también una última proclama ante estas circunstancias de coyuntura difícil tenemos que tener siempre presente unidad lucha batalla y victoria felicitaciones felicitaciones a la heroica policía nacional bolivariana y que nunca se me olvide yo soy uno de ustedes muchas gracias buenas tardes gracias 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 El cuerpo de policía.